Buenos días, dialogamos con José Francisco Zúñiga, presidente de ASBAMA, Asociación de Bananeros del Magdalena y la Guajira. Esta es una zona muy importante de Colombia, después de Urabá, o de la parte donde está Ura, es la segunda zona de importancia económica productiva de banano. Lo tenemos a José Francisco en la ciudad de Guayaquil, en el marco del 15º Foro Internacional de AEB, y precisamente el tema coyuntural es la pretensión del gigante Aldi, minorista alemán, de bajar en un euro o un dólar el precio de la caja FOT, que es uno que cuando se transporta después del madurador. ¿Cuáles han sido las reacciones o cuáles han sido las decisiones que se han tomado en conjunto luego de esta pretensión? Bueno, buenos días y muchas gracias por este espacio. Ayer en la tarde, pues, dadas las circunstancias que se han venido rumorando y especulando un poco sobre el tema de una posible baja en los precios de la caja que se compra por el minorista Aldi, tuvimos una conversación muy importante entre todos los gremios, el gremio ecuatoriano, el costarricense, los dos gremios de Colombia como lo es Augura y Azbama, y bueno, es importante destacar la unión y el liderazgo que se está teniendo desde Guayaquil por parte del doctor Beledema, quien quedó encargado de ser la persona que nos mantenga al tanto de las negociaciones que se vengan dando a la Alemania, que ya tenemos, pues, unos puntos de contacto. Nosotros, todos los gremios de los tres países, emitimos comunicados la semana pasada y estamos esperando, pues, qué pronunciamiento nos va a dar el minorista Aldi, si es cierto que está considerando una baja, una baja que atentaría, pues, obviamente, contra el sector bananero de toda Latinoamérica. Ustedes han cerrado filas en función de, obviamente, una baja del precio, pero que le afecta, básicamente, al exportador o al productor. Mira, ese es un tema que nos va a afectar a todos, porque es que, de cierta forma, si el importador, quien está comprando la fruta decide bajar, toda la cadena productiva va a empezar a tener los apretones, y muy seguramente el productor, que es el eslabón más débil en la cadena logística de bananos, es quien seguramente llevará la mayor parte. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Hombre, hoy tenemos salarios dignos, por lo menos en lo que a mis afiliados representan salarios dignos, para toda la parte laboral. Tenemos, estamos cumpliendo con mayores exigencias ambientales, tenemos una responsabilidad con sacar una fruta de calidad, y todo eso va en contravía de todas estas mejoras que vamos haciendo. O sea, se podría caer el andamiaje de la sustentabilidad y de la sostenibilidad del negocio bananero como tal, afectado en su conjunto, desde el principio de la cadena, que es el productor, obviamente hasta la otra parte que tiene que ver con la comercialización. Claro que sí, lo pone en riesgo, y es que en particular en el Magdalena, la zona baranera que yo represento, es donde hay una gran concentración de pequeños productores, pequeños productores que tienen menos de 5 hectáreas, entre 5 y media hectárea, a esas personas que tienen unos costos fijos más elevados, porque tienen una competitividad menor por el tamaño de sus predios, de sus fincas, van a ser los mayores afectados, es gente humilde, gente que vive de su fruta, son personas de escasos recursos que han encontrado en el banano una buena oportunidad de vida, una oportunidad de vida decente con todos los ingresos que perciben del mismo. Entonces, el mensaje en sí, en función de toda esta coyuntura de la posible afectación, es de que debe mantenerse un precio digno, en todo caso, en el mercado. Claro que sí, el precio debe estar en las funciones de las exigencias. No podemos exigir más y pagar menos. Si nosotros queremos tener salarios justos, como lo estamos haciendo, queremos tener mejores prácticas ambientales, queremos tener mejores prácticas en temas de calidad, todo eso cuesta. Hoy tenemos, ayer lo discutíamos, tenemos el precio del cartón se ha subido, el transporte está subiendo por cuenta de los aumentos del crudo. El crudo, si bien estas últimas semanas ha estado un poco quieto en su marcha al alza en la que estaba, nos ha afectado. En Colombia particularmente, yo lo veo como una posible amenaza que el crudo siga subiendo y que se nos revalúe la moneda, el peso colombiano, y eso sea otro factor que afecte la competitividad de nosotros. Nosotros en el Magdalena enfrentamos retos ambientales importantes, tenemos problemas con agua, no hay disponibilidad de agua, tenemos que ver cómo ampliamos la cobertura de los distritos de riego, que allá llamamos, para mejorar el área sembrada y poder sembrar un poco más. Tenemos una infraestructura vial que tiene condiciones difíciles y que también nos afecta la competitividad. Tenemos unos problemas de seguridad muy serios que también nos afectan la competitividad porque son costos que estamos pagando de celaduría, de costos de inspecciones adicionales porque tenemos amenazas en temas de seguridad. Y en todos estos temas venimos trabajando, son temas que nos llevan a hacer, nos requieren de inversiones adicionales y nos requieren de que esas inversiones se le carguen a la cadena productiva, al costo del varano, y todas esas cosas nos preocupan. En relación al FOB que tienen ustedes, no recuerdo exactamente, pero estaba creo en 7.60, 7.50, entre el año anterior al menos. ¿Cuál es la relación costo-producción que tienen al momento para establecer más o menos un parámetro de rentabilidad para el productor? Mira, esa relación costo-producción viene dada muy particularmente ayer con mis afiliados, lo hablaba, yo decía, ¿qué tanto nos afecta una disminución de 60 centavos? Y la respuesta no podría ser como no tenemos utilidad, empezamos a tener pérdidas, porque la productividad de diferentes de mis afiliados puede ser un poco variable, pero el mensaje es claro, quien más se va a afectar con una baja son los pequeños, de ahí para adelante también los medianos y los grandes muy seguramente, porque también están muy preocupados por el tema, pero la cadena empieza a afectarse y el tema más preocupante es el tema de los pequeños productores, porque es la parte, es el componente social de nuestra cadena de valor, digámoslo así, el componente social que tiene el varano en el Magdalena, hoy el Magdalena depende en gran parte de este sector y una reducción de 60 centavos, hablábamos que nos estaría pegando alrededor de 20, 30 millones de dólares, que es una cifra en reducción de ingresos, que es una cifra supremamente importante para nosotros. Una última pregunta a José Francisco de Osbama, el tema de infraestructura que habló usted, se está haciendo mucha inversión también en Colombia, un nuevo puerto, no sé si es en Barranquilla, en Urabá, que es precisamente, sería un puerto bananero, dado que básicamente gran parte de la carga de banano, pues ya saldría por este puerto, en vez de salir por el brazo que tienen ustedes actualmente. ¿Es importante para usted esta inversión? Esa inversión es muy importante para el Urabá. Nosotros como Magdalena tenemos una, de cierta forma, una ventaja porque el municipio de Zona Bananera está muy cerca de Santa Marta y estamos pensando ya en una conectividad por tren. Tenemos una línea férrea que llega directamente al puerto que hoy no está utilizada. El puerto de Urabá va a ser un gran beneficio de darse esa realidad para todos los productores de Antioquia. ayer lo hablaba con Juan Camilo, Juan Camilo Restrepo de Augura me dice que las viabilidades y las factibilidades están en estudio y que ve muy adelantado y muy viable que este puerto se dé. Nosotros como bananeros del Magdalena como aliados estratégicos también de los bananeros del Urabá celebramos este tipo de esfuerzos que se tornen en mayor competitividad para el sector bananero en general y para el país. Muchas gracias. Gracias.